Natalia y Lucas estuvieron recorriendo el hospital de Patagones, el SIC, que también es un centro de atención aquí de Patagones, haciendo intervenciones. Sí, 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 estuvimos bailando una arunguita, arunguita era el nombre de nuestra hija y es una danza folclórica, con el papá nos conocimos bailando folclore, entonces decidimos traer la danza al hospital en su honor para traer verdad, luz, amor al hospital. Y intentando buscar, intentando buscar respuestas, saber qué es lo que pasó con la muerte de nuestra hija, por qué murió. Que no vuelva a pasar estas cosas en el hospital ni en ningún centro médico, en ninguna parte, que tienen derecho a vivir los niños, ¿no? En ese sentido que no sigan haciendo esta práctica que están haciendo en un hospital que se llama Christeller, donde aprestan el abdomen de la madre para poder bajar la criatura. Y donde sufren muchas consecuencias los bebés. A partir de que ustedes socializan su experiencia, ¿les llegaron otras experiencias similares también de violencia en los centros de atención de acá, de Patagones y de Viedma? Sí, sí. Muchas mujeres, obviamente de forma privada, se comunican sobre todo conmigo y creo que también tiene que ver con, nada, con una cuestión más femenina, contándome experiencias de violencia obstétrica, porque por ahí cuesta ponerle un nombre, ¿no? Es violencia obstétrica, esta violencia que sufren las madres gestantes o durante el parto, que puede ser verbal o física. Muchísimas experiencias recontra dolorosas y así como de cantidad de años, 25, 30 años, algunas más recientes. Perdón, ¿no se animan a hacer la denuncia? Invitamos a que hagan las denuncias, así hay un registro, un registro de lo que está sucediendo, porque si no queda todo en absoluta oscuridad, ¿no? En el relato, entre familias, entre las mujeres, pero no se visibiliza y la verdad que hay un montón de casos. Y algo que a mí me quedó como resonando un montón fue una mujer que me contó de que sufrió violencia obstétrica en el hospital de Carmen de Patagones hace como unos 25 años. Y ella llorando me decía que se sentía responsable, porque de alguna manera, sin querer, dejamos pasar esas situaciones y todo se va agravando. Y eso se sostiene, ¿no? Como que se perpetúa en las instituciones, porque sabemos que lo que nos sucedió a nosotros no es un caso aislado, que tiene una historia. No solo en este hospital, o sea, hay una historia en Argentina, pero hablando de este hospital hay un montón de casos. ¿Y quiénes se estuvieron acompañando, quiénes se acercaron también a bailar la lunguita con ustedes? Y en realidad, poblaciones y en general, amigos, familia, nuestros compañeros de folclore, nosotros hicimos la invitación así en general a la gente como más de nuestro círculo y las organizaciones que nos están acompañando en esta búsqueda de verdad. ¡Gracias!